Y lo que queremos es, estamos pretendiendo erradicar el subregistro en toda Guatemala. Por hoy lo que queremos es erradicar el subregistro aquí en Xuchitepeque. ¿Qué es el subregistro? Cuando hablamos de subregistro nos referimos a todas aquellas personas que tienen la problemática, que no tienen un documento de identidad legalmente inscrito para poderse identificar. Es una situación jurídica, ¿verdad? De no poder tener un documento para identificarse. Los llamados a esta reunión por hoy son los cocodes. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en contacto directo con la comunidad. Son quienes nos sirven a nosotros como entes multiplicadores del mensaje. Porque nosotros no podemos llegar a todas las comunidades. Entonces, como son ellos los que están en contacto directo con estas personas, nosotros queremos que ellos sean el enlace directo. Y que ellos traigan esa información a la sede de RENAP para que nosotros ya venimos y programamos una fecha y llevar a cabo las jornadas que estamos programando. Por ser parte de RENAP nos preocupa la situación de que hay altos índices de subregistro en toda Guatemala. Estamos hablando de un 10% aproximado de la cantidad de personas, que estamos hablando casi de 1.300.000 personas que no tienen un documento para poderse identificar. Por otro lado, tomemos en cuenta que la vigencia de la cédula de vecindad va a vencer el 31 de diciembre de este año. Y ya el 1 de enero del 2013, ya los que tienen cédula no se van a poder identificar. Prácticamente no van a existir en la vida jurídica de la Nación. Duplicidad del número de RENAP. Cuando usted se refiere a eso, se está refiriendo al DPI. Bueno, nosotros somos parte de la dirección para la erradicación del subregistro. Nosotros por hoy lo que venimos es a darle una identidad de nacimiento a las personas. Si nos referimos al DPI, estamos hablando de direcciones diferentes. Sin embargo, tengo entendido y tengo conocimiento de que sí hubo algún tipo de problema en algún tiempo atrás. Pero los procesos se han ido cambiando y se han ido evitando que estén duplicando los DPI.